Recording in progress Para el tema de hoy lo que vamos a ver Que son las entradas y salidas de datos Ustedes, por ejemplo Una entrada ¿Qué significa? Una entrada es que ustedes ingresan datos Esa es una entrada Salida es cuando sale el dato O quieren imprimir o mostrar algo ¿Cómo hacían la entrada ustedes? ¿Con qué usaban la entrada para leer datos De un usuario, por ejemplo? ¿Qué usaban? El escáner Está bueno porque eso me permitía a mí Capturar la información del usuario Y guardarlo en una variable, por ejemplo Luego, ¿qué usaban para imprimir Los datos ustedes? ¿Se acuerdan? Para imprimir los datos ¿La consola? Sí, era el SISO O el System of Print ¿Se acuerdan? Bueno, esa sería una salida Porque ustedes están devolviendo algo Hacia el usuario O sea, la aplicación está haciendo Un System of Print Line Está devolviendo algo Cuando quiere pedir Está usando el escáner ¿Estamos de acuerdo ahí? El tema de hoy se trata de eso ¿Qué son las entradas y salidas? Y la forma de Hay distintas formas No solamente con el escáner Y también más adelante Van a aprender que No solamente se ingresa por la consola O sea, ¿vieron que nosotros Ingresamos por la consola del Eclipse? O sea Por aquí Por la consola que está acá abajo ¿Sí? Por ahí ingresamos los datos No Hay veces que nosotros Lo vamos a leer los datos Desde un TXT directamente Un archivo de texto Hasta de un Excel se puede leer Y más adelante Lo que es más ideal Sería desde una base de datos Traer toda esa información ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno Este base de datos Seguro lo van a ver En los siguientes módulos Pero lo que les quiero decir Es que no siempre Va por consola los datos Hay veces que ustedes Van a leer datos Desde capaz un formulario Desde una página Esos datos son capturados Eso sería como una entrada ¿Estamos bien? Bueno Eso es lo que Quiero tocar en esta clase Que no solamente Trae salidas por consola ¿Bien? Hay muchas formas de leer datos Bueno Aquí como les explicaba La entrada Entran datos Salida Se imprimen No se muestran los datos Devuelven ustedes Salgo Bueno La entrada ya hablamos De lo que es Obviamente Entran datos Al programa Por ejemplo Acá hay un diagramita El origen Bueno No me interesa Puede ser Que yo consuma datos Desde un usuario Que me ingresa por consola Como lo hacíamos O de un archivo De texto O leer un pdf También Puedes capturar esos datos Y guardarlo en la aplicación O sea en tu programa ¿Bien? Luego El programa Como recibe esos datos A veces te da una devolución O sea te dice Che mira Estos son los resultados Entonces eso ya representa Una salida Pero salida ¿Hacia dónde? Ustedes lo vienen haciendo Aquí por consola Vieron que yo Para imprimir Por ejemplo Vamos aquí A la comisión Número 8 7 Por ejemplo Ustedes siempre Hacían esto Paquete Vamos a poner Controlador Lo que veníamos haciendo New Vamos a crear una clase Que sea main1 Pull static finish Por ejemplo Nosotros teníamos Déjenme ver Cerramos este Cerramos este Aquí Aquí miren Ustedes para leer datos Que usaban El scanner Me decían ¿No? Scanner Vamos a hacer más grande Vamos a hacer un scanner Control espacio Y está importado El scanner El scanner Se llamaba sc Y es igual a New scanner Control espacio System.in Con eso Ustedes permitían Leer datos Por consola ¿Estamos de acuerdo? Ustedes si querían ¿Qué hacían primero? Imprimían un mensaje Que diga bonito Ahí Ingrese Nombre ¿Sí? Y luego Capturaban Esa variable Nombre En En un stream Y usaban el scanner Para leer la información Usando el next line Luego Si querían imprimir Lo que ingresó Solamente era Hacer un siso E imprimir la variable Nombre ¿Me siguen hasta ahí? Sí Bueno, esto ya lo saben Solamente estoy mostrando Un mensaje Capturo el dato Y lo estoy imprimiendo Para corroborar Que esté bien la información Bueno Pongamos aquí Dice ingresa un nombre Bueno, pone Christian Perfecto Y ahí lo imprime Acá ustedes pueden ver Ese proceso Acá hay Una salida Esta sería una salida ¿Estamos de acuerdo? Un system O sea, está sacando el dato Está mostrando un mensaje Para afuera Para el exterior ¿Aquí qué sería? En esta línea Esta sería una entrada ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos Introduciendo un dato Hacia el programa Y el tercero ¿Qué sería? ¿Entrada o salida? Salida Una salida Estoy imprimiendo Desde mi aplicación Estoy imprimiendo el nombre ¿Vieron? De ahí ustedes pueden distinguir Qué es una entrada Y qué es una salida ¿Perfecto? Por eso aquí Pero no es siempre por consola ¿Vieron que acá Lo estoy haciendo en consola? No Es el mismo Origen Entran datos Programa Sale Y sale a un destino Pero acá nos dice Que las entradas Son independientes Y las salidas Son independientes ¿Sí? O sea No me interesa De dónde venga Esta información De dónde venga El nombre Puede venir desde aquí ¿Sí? Desde la consola Pero hay veces Que pueden venir Desde un archivo De texto Hagamos de cuenta Que aquí diga No sé Un archivo TXT No sé Alumnos .txt Hagamos de cuenta De un archivito De ahí consumo El nombre O capaz O capaz Que venga Desde un Excel ¿Estamos de acuerdo? Por eso las entradas Son independientes O sea En el origen No sé De dónde vienen Pero de algún lado Vienen los datos ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende ahí? Sí, profe Bien Los datos son independientes Vienen desde cualquier lado Desde una base de datos Desde un Excel Un PDF Un TXT De donde sea Lo importante Es que ustedes tienen que entender La idea de Consumir los datos ¿Estamos bien? Ahora ¿Cómo imprimo? O sea Ustedes podrían estar imprimiendo aquí Por la consola Por aquí lo hacen Pero no Ustedes podrían imprimir Luego más adelante El nombre Capaz en una página web Sí, una page Una página E imprimir aquí El nombre bonito El nombre no sé Cristian Ahí en el centro de la página O también Tal vez en una aplicación Imprimir aquí El nombre Cristian O sea Ustedes podrían imprimir En cualquier lugar En un dispositivo En una página O hasta Capaz guardarlo En una base de datos Por eso la salida No se queda Solamente que va por consola No, la salida Puede estar representada La puedes guardar En una base de datos Lo puedes guardar No sé En una aplicación O hasta en una página Puedes mostrar eso ¿Estamos bien? Por eso acá dice Que son independientes ¿Sí? La fuente de datos Y el destino de los datos Son independientes Al programa que se use ¿Vamos bien hasta ahí? Sí Bien ¿Qué más tenemos? Bueno Aquí tenemos un poquito Hablamos de Java Dice Es un Entra y salida Estándar A través de Estáticos De una clase Que viene de Java Launch Java Launch System ¿Se acuerdan que ustedes usan El System In System Node Y System Bueno, este es nuevo System Error ¿Dónde está Profe el System In? El System In Se usa para Entrada Estándar O sea Con este System In Si ponen Le va a permitir a ustedes Introducir datos O sea, sería una entrada Si usan el System Node Le va a permitir Hacer una salida System Out El In Es como sería un Input Hacia adentro Out Es Output Hacia afuera ¿Estamos de acuerdo? Y Error Es para mostrar un mensaje de error Por ejemplo Nosotros veníamos trabajando Hasta el momento Que Por ejemplo Ah, vamos Intentemos hacer Un System Miren Pongamos System Punto In Ahí Y pongamos paréntesis A ver System Punto System Punto Out ¿Vieron? Con System Punto Out Con eso Ustedes tienen Métodos Miren Este es para salida Ustedes tienen El método Up Tienen métodos Para chequear Un error Push Push Print 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 es el que usábamos ¿Se acuerdan? Este es para imprimir Y acá ustedes podían imprimir lo que quieran Hola Por ejemplo Están usando esto Es para hacer una salida Y están usando su método Print ¿Sí? El método para imprimir algo ¿Sí? Ahora también tenemos algo que es el System Error System System Punto Error System Punto Error Punto Y tenemos un método Print También Y ahí podemos mostrar Miren Esto es Un error Ahí Bien Y después teníamos el otro Que no me equivoco Está por aquí Yo lo había puesto No System No Real Este Mira Vamos a probarlo System In Real Vamos a probarlo Ahí Y aquí lo tenemos que guardar el dato Por ejemplo Una variable string Que sea c Bueno Valor numérico Ahí Vamos a ver si lo lee No Este va a dar una excepción Lo saquemos ahí Eso nomás Eso dos Este es para imprimir Y este es para mostrar un error Miren como se muestra Bien Aquí el error Bueno estoy usando print Sería ln Mejor Para que haga un salto de línea Hace un salto de línea Fin de línea LN Recording stopped Bien ¿Qué pasó? ¿Se cortó la grabación? Sí Parece que sí Procedo Ahí está Sí Ahí está Volve Volve Se le dan Capaz que no tengo espacio Bueno Sigamos Bueno Si usas un system No print Se muestra por ejemplo Hola ¿Sí? Y fíjense aquí Que lo que estamos usando Luego es un error Fíjense como aparece Esto es un error Aparece de color rojo ¿Sí? Ah mira O sea te muestra Como el mensaje rojo Si Ahora no sé Por qué aparece junto Pero Eso es como que te muestra Un mensaje de error Entonces vos Claramente vos te vas a dar cuenta Mira Ahí te aparece ¿Ve? Lo que sí No me gusta Que aparece ahí Todo junto Junto a todos Los mensajes ¿Sí? Acá al final Lo voy a poner No me ha dicho Ahí está Este es un error Mira ¿Vieron? Es como que ustedes Cuando imprimen System error Y usan Recording stopped El método print ¿Sí? También Recording in progress Rofe Una consulta Sobre los errores Por ahí Escuché O leí Que estaban Estandarizados O sea Como que Siempre muestra El código 404 O tiende A mostrar El 404 ¿Eso es en la práctica Con su experiencia En programación Es así? Cuando hay error En las páginas Generalmente Aparecen Errores 404 O el 500 Que es error En el servidor El 404 Creo que significaba No se encontró La página O no se encontró El recurso O sea Tienen Cada significado ¿Viste? Cada código De error Tiene un significado Perfecto Aquí en Java Ahora no lo van a ver Pero cuando vean Páginas web Ahí van a ver Que no se conecta Y te va a tirar Un error Ahí en la consola 404 Y entonces Ahí vos te das cuenta Que hay un error ¿Sí? Y si no No sale ningún mensaje De eso Obviamente Todo perfecto ¿Vamos bien? Correcto Pero si Si está bueno Esos errores Si hay Si existen Pero existen En las páginas web Cuando ya creamos Las páginas web Que no en la aplicación Ya he tenido El espacio En el disco insuficiente Recording in progress Bueno Sigamos ahí Ahí está Bueno Este System In Dice implementa una entrada Sirve para leer un dato El System Node Es lo que ya vimos Sirve para Mostrar El System Error ¿Vieron como muestra El mensaje así De rojo? System Error Y le imprimen un mensaje Y ahí aparece De este color Así rojo El System Node Y usan el mismo método Lo imprime normal Digamos al dato ¿Verdad? Pero ustedes Tienen diferentes maneras En la siguiente parte Vamos a ver Cómo sería un System In Porque hay un código Aquí en este PDF Donde está el System In ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vemos Pero esto ya lo conocemos System Node Si es para Implementar una salida System Error Implementa una salida Pero con un error O sea Devuelve con un mensajito Rojo hacia afuera ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe Sí, profe Bien Bueno También lo que les contaba aquí Es que bueno Acá está Dispositivo de entrada ¿Sí? Para dispositivo de entrada Se usaría un System In Se podría usar Se lee el dato El dato llega al programa Y desde el programa Se ejecuta a veces Una salida Y esa salida Se hace con un System Node In Es de input Y out Es de output Y input Es de entrada Output Salida Perfecto El mismo flujo es Aquí nos dice Que es Miren Que este System In Que usan Que vamos a usar Es Viene Es una instancia Miren que dice acá Instancia ¿Qué le quiere decir instancia? Esto dice que es una instancia ¿Se acuerdan de clases y objetos? Es una instancia particular ¿Ah? Que es la instancia particular De una clase Bueno acuérdense que no Una clase A partir de la clase Creaban un objeto ¿Se acuerdan? Objeto Bueno Esto dice que es una instancia System In Es una instancia Entonces Quiere decir que esto Es el objeto ¿A partir de quién fue creado? ¿Qué clase es? Input Stream De ahí se usa El System In ¿Sí? O sea Viene de esta clase Aunque nosotros En el programa No lo vemos Está Estamos de acuerdo Para utilizar Está disponible Pero vieron que se puede usar Tranquilamente el System Porque obviamente Viene de esa clase Input Stream Aunque aquí en el código No vemos ninguna importación De este System ¿Sí? Ustedes tienen que saber Que ahí viene Es una instancia ¿Sí? No sé si dice por acá La documentación Pero bueno Este System Es una instancia Si le abrimos la declaración No se ve nada aquí Print Print Stream Input Stream Security Bueno No nos vamos tan adentro Pero Lo que sí tienen que entender Es que este es un objeto ¿Sí? System ¿Viene de qué clase? Si se preguntan De la clase Input Stream ¿Estamos bien hasta ahí? Esta es la clase El flujo De entrada De los datos Son bytes Por ejemplo Yo ingreso una H Ya es un byte Ingreso una O Tengo dos bytes L Tres bytes A Cuatro bytes ¿Estamos de acuerdo? Cada Carácter que ingreso Cada dato Es un byte Por eso dice que el flujo Se mide en bytes Ahora Está bien Profe Entonces yo tengo este System In De ese System ¿Qué puedo usar? No se olviden Que un objeto ¿Qué tiene? Métodos O sea Funcionalidades Si ustedes usan Ese objeto Si ponen un puntito Van a ver Que aparece El read El skip Y el Available ¿Sí? Esto El read Dice Permite leer Un bit Un bit Dice De entrada Si ponen System.in.read Permitiría leer Un byte ¿Bien? El skip Ignora N bytes De entrada O sea Te va a ignorar Una cierta cantidad Ignorame tres bytes Por ejemplo Ignorame esto Eso sería con un skip Como salto Ignorar Omitir El available Dice Números de bytes Disponibles Para leer en la entrada O sea Este método Lo que dice Es que Va a determinar El número de bytes Que hay disponible Si fuera hola Tendríamos cuatro bytes Él te va a decir Si hay disponibles Si hay cuatro bytes Disponibles Para leer esa entrada La entrada es esta Estamos de acuerdo Del dato en que ingresa ¿Bien? Entonces estos métodos Te van a ayudar a vos Digamos a Ver Analizar la entrada Una para leer El otro para omitir Y el otro En este caso Para determinar Si hay Bytes disponibles Para leer Por ejemplo Abramos aquí otro Un main2 Con las mismas características Voy a borrar esto Y pongamos un system Vamos a ver si es cierto Lo que está en la teoría System.in Y pongamos Punto Y pongamos un read Miren Devuelvo un entero Si Ese entero Yo lo guardaría En una variola entera In Por ejemplo B lo voy a poner Si Aunque aquí te salta rojo ¿No? Porque dice aquí Puedes saltar una excepción Le voy a agregar aquí A ver The row ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto? Porque a veces Al leer un dato Puede ser que no sea Un byte Entonces Tenemos que lanzar esto De excepciones Pero ya lo vamos a ver Más adelante Que son las excepciones Y ahora no se lo voy a explicar Pero más adelante Quiero que lo entienda ¿Bien? Aquí Esto va a leerse Supuestamente un byte Y lo va a guardar En esta variable b Luego yo voy a hacer Lo que yo ya sé E imprimir esa variable b Para jugar Y ver Que tiene esa variable b Vamos a probar Ahí voy a ingresar Por ejemplo La r Eso vale 114 Pero profe ¿Por qué se ingresa la r? ¿De dónde saca que r? Vale 114 Ustedes Sí Aquí Vamos a ver Miren Por ejemplo Vamos a ir Escriban Código ASCII Código ASCII Así Vayan a esta página Ahí van a tener Cada carácter Que ustedes usan En la computadora Tiene un valor numérico Por ejemplo Nosotros buscamos la r ¿No? R minúscula Creo que le puse Sí ¿No? R minúscula 114 Bueno Aquí buscamos la r Minúscula Y estaría para acá Miren ahí está 114 ¿Lo ven ahí? ¿Lo pueden apreciar? Sí R vale 114 Entonces Con este system in Lo que estamos haciendo Es capturar solamente un byte Y lo está guardando Como vi que este método react Me devuelve un Fíjense que dice Dos puntos in Devuelve un entero Por eso lo guardé En una variola entera Y luego la imprimí Para ver Qué es lo que tenía Aunque sí hay que agregar Una excepción Porque puede haber Un error a veces ¿Sí? Por ejemplo A ver Un error sería Poner todo esto 102 102 me da esto Vamos a ver ¿Dónde está 102? 102 tendría que representar A la F ¿Y está bien? Representa a la F Si solamente Al primer Lez solamente un byte Por eso es lo que decía Ahí la La teoría ¿Ve? Lez solamente Un byte de información Aquí ¿Vieron? El skip ignora Y el otro Determina si hay un número De bytes disponibles Para la entrada ¿Vamos bien hasta ahí? Sí ¿Sí? Bien Está bueno Bien Hay método Entonces el react El skid Y el available Ya vamos a ver Donde lo usamos Por el momento Usamos el react Para que ustedes vean Usamos el available A ver Nunca lo usé Pero vamos a probarlo A ver System.in Punto Abailable Devuelvo un entero Dice Bueno vamos a ver In C Y voy a imprimir Esa C El primero Obviamente era del real Y el segundo Me dice Este A ver Saquemos este primero A ver Veamos como funciona En la pelada Cero Cero me dice Directamente en vieron Me imprime cero Hay cosas para leer Me dice que no Cero Cero cantidad Pero si ponemos Esa línea Vamos a ver Que número Me da Voy a poner Por ejemplo R Hay tres cosas Para leer Me dice Que significa esto El available Está determinando Si en la entrada De datos Cuantos datos Hay para leer Cuantos datos Ven para leer Ustedes En lo que escribí Dos Dos Pero el available Da tres ¿Por qué? Porque yo escribí RE ¿Y qué más hice? ¿No apreté un enter? Entonces Él está sumando todo El dato que ingresó Hasta el enter Que hicimos por la computadora Serían tres Por eso le hice acá tres ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la variable Bien Sigamos un poco ¿Se va entendiendo ahí? El salto de línea También lo considera El system now Ya lo conocemos Pero esto viene De una clase Que se llama PrintStream También Es capaz de leer bytes ¿Sí? Y tiene unos métodos Que ya lo vimos El print Le imprime Muestra los caracteres Por pantalla ¿Sí? Pero Lo imprime En una sola línea El println Lo hace lo mismo Muestra Pero lo hace Un salto de línea O sea que Imprime Y hace un enter Hacia abajo Y el fudge Dice que vacía El buffer De la salida Escribiendo Su contenido Bien El buffer Generalmente Lo que nosotros Entramos Justo ayer Dimos una clase También de esto Del mismo tema Por ejemplo Yo ingreso un hola Ese hola Ustedes no lo ven Pero generalmente Se ingresa Y se guarda En un buffer ¿Estamos de acuerdo? Se ingresa En un buffer Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Acá Hago un main 3 Para que ustedes Vean lo que estamos Viendo Tengo el stanner Perfecto Voy a ser rápido Voy a pedir Por ejemplo Ingrese edad Si digo edad Sería un valor entero Así que sería Monoreal edad Dcc Punto Nextin Hacemos lo mismo Repitamos el proceso Pero pidamos El que daba El conflicto ¿Se acuerdan? Un apellido Por ejemplo Acá sería una variable Se cambiaría Sería una variable String Sería apellido Y le hacemos Sc.nextline Ahí está Perfecto ¿Vieron que acá Daba un conflicto? No sé si se acuerdan Era un número Y apellido ya no me Deje ingresar Por más que Quiero ingresar Por el teclado No se puede ¿Es por qué? Porque este dato Que se ingresó aquí La lectura El 32 Se guardó en el buffer ¿Estamos bien? Pero a la vez Se guarda ¿Se acuerdan que yo le decía Que quedaba como una basurita ahí? ¿Se acuerdan o no? Sí Que había que poner Como Un otro system Para que se limpie Y después poder Escribir una string Era entre Int Y string Bien O sea en el buffer Ustedes están guardando 32 más Ese salto de línea Este que estaba aquí Como esa basurita ¿Estamos bien? Por eso la siguiente lectura Va y busca en el buffer Y lee esa basurita Y no lee el dato del usuario ¿Se acuerdan que habíamos hecho así? Bueno Ese es porque el buffer Está un poco sucio Digamos Está bien Se leyó este dato Y está perfecto Pero quedó esa basurita Ahí en el buffer Por eso yo le decía Bueno Hagamos esto SC Limpiemos el buffer Que ahora sí lo pueden entender ahí Con esto limpiamos Esa basurita que quedó ahí No sabemos dónde Pero sí estaba en el buffer ¿Sí? Ahora sí Ingresa en la edad Ingresa en el apellido Pérez Por ejemplo Y ahora está todo perfecto Se limpió con esto El buffer El buffer Es un espacio de la computadora En donde se va guardando la entrada ¿Estamos de acuerdo? Y si no Yo lo había dejado aquí A ver Por aquí Esto mira Vamos a Ahí Esta página Ayer justo también En la clase de ayer Había surgido eso del buffer ¿Para qué era el buffer? Bueno Acá le dejo Para que puedan leer ¿Sí? Si quieren entender más De cómo funciona el buffer Que reciba el buffer Al leer un escáner Es eso mismo Que recién le acabo de explicar ¿Cómo solucionar el problema? Es limpiar el buffer ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice El buffer es una parte de la memoria Del ordenador Que reserva lo que almacena los datos Para almacenar los datos Proveniente de un periférico En este caso sería de la consola Bueno El teclado que estamos ingresando Esto quiere decir Que si teclean Se hacen los siguientes recorridos Se escribe el dato Se pulsa el enter Y se envía la memoria del ordenador Un buffer recibe los datos O sea Recibe todo Hasta el enter Y el buffer Recibe lo del lado Enviado Y por otro La pulsación del enter O sea Todo eso que hacemos por teclado Se guarda en un buffer Lo que nos pasaba aquí Es que Esto se guardaba en el buffer Más el enter Entonces quedaba una basurita Y con esto Limpiamos el buffer Para la siguiente lectura Y que no haya Ningún problema ¿Se entiende más o menos ahí? ¿La idea? Sí, pero Bien El print y el print del n Ya lo conocen ¿Sí? Este también Mira ahí está Una vacía El buffer También este método Por lo que veo Va a limpiar también El buffer ¿Sí? Pero bueno Ya lo vamos a usar Seguro en su momento Pero solamente Tiene que conocer Este de esto No hay que estudiárselo De memoria Ni nada de esto O sea ¿Sí? Pero hay métodos Para usar Vamos a ver lo que sigue Bueno Acá tenemos un código Donde nos dice El programa Lee carácter por carácter Nos dice que lo va a leer Los caracteres No lee una cadena de texto O sea No te va a leer Por ejemplo Un hola ¿Sí? Y muestra El carácter Por carácter En la consola ¿Sí? O sea Vamos a mostrar Dice que hay que ejecutar Esto para ver Bueno Vamos a probarlo Justo en la clase de ayer Habíamos hecho eso Lo hicimos desde cero Aquí está el programa Aquí lo tienen Mira ¿Sí? Ahí lo tengo Si quieren lo copio Aquí en un main 4 Para que lo tengamos Ahí está Ahí lo mismo lo copio Ahí Main 4 Pego ¿Dónde está? Main 4 Aquí copio esto Ahí ¿Sí? Ahí está Bueno Aquí vieron que este System in React Hace rato lo probamos Y te daba como que Puede pasar un error Entonces aquí Posiciónense arriba Y aparece esto Adedir the row Declaration Se va a agregar aquí Una Una excepción Luego vamos a tocar El tema de excepciones Y qué son ¿Sí? Pero bueno Por lo menos agreguen ahí Para que no den ningún problema Aquí de la diapositiva No tomen en cuenta Esta S Porque Yo estuve buscando Y digo ¿Qué es esta S? No, no estaba Está mal ese código ahí Así que borren esto No pongan eso Copian tal cual Pero sin la S Aquí Supuestamente hay una S Ahí Pero no No va ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Me siguen? Sí, profe Bien Copiamos el código Para probar Lo que sí le voy a explicar Más o menos Cómo funciona el código Se crea una variable entera Bien Se crea un contador Seguro para ir contando En cero Lo siguiente Se hace un System No Print O sea Estamos mostrando Este mensaje Hacia afuera ¿Sí? Lo siguiente Un White Repite Y acá Lo que ustedes están viendo Vieron que acá hay un paréntesis Y un paréntesis Dice que en una variable C Estoy guardando System Punto In Y punto Usando el método React El React Leía solamente un byte Entonces Lo que está guardando Es un carácter Aquí En la variable C Lo mismo que habían hecho Por Aquí ¿Se acuerdan? Y era un dato entero Bueno, acá yo lo guardaba ¿Sí? Ahí Era un dato entero Aquí lo está guardando ¿En qué variable? La variable C Que es entera Entonces ahí en el White Les dice Guardame El byte Que va a ingresar Por la consola Y te voy a preguntar Mientras Esa C Sea distinta De un salto de línea Este es un salto de línea O fin de línea ¿Sí? El barra N Si es distinto Sigamos leyendo los caracteres Pero aquí lo que hace En el proceso Adentro de la repetición Dice Contalo Porque ya seguro Voy a tener un byte La siguiente que hace aquí Lo interpreta como Como lo ve el compilador Significa ¿Cómo lo ve? ¿Se acuerdan que nosotros ¿Qué hacíamos? ¿Cómo lo ve aquí? Veía como un número Un código ASCII Cuando lo ejecutábamos esto Miren Piden la R Era el 114 ¿Vieron? Así lo ve el compilador O sea, el programa Lo trata acá Como un 114 Lo que se lee Pero ¿Cómo lo ve la persona Normal? Nosotros lo vemos así El AR Entonces aquí dice Agarrame ese Que está en NASKIN Y con esto Paréntesis Paréntesis Char Dice Convierte El dato este de la derecha A un tipo char O sea, lo convierte 114 A la R Para que nosotros veamos Lo que hemos ingresado Luego Termina el while Y dice Imprime aquí solamente Es como que si fuera Un espacio Nada más Y luego Contado Y muestra el contador ¿Sí? Así que vamos a guardar esto Y vamos a ejecutarlo Miren Se lee hasta encontrar Un salto de línea Yo voy a ingresar Por ejemplo Hola ¿Cómo estás? Aquí ustedes van a poder Apreciar Miren El compilador El primera La primera H Aquí lo imprime H ¿Es distinto De un salto de línea? Sí Contalo Imprimí 104 La persona normal B H Seguimos Y vuelve a hacer otra lectura Del siguiente dato La O El compilador Lo ve Bueno, primero lo cuenta ¿No? B Dime el 108 Y luego Aquí muestra la L Para las personas normal Y así sigue leyendo Todo lo que hemos ingresado ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Lo ven? Sí, profe Bien, o sea Voy a ingresar un texto Y va determinando Carácter a carácter Con este real ¿Sí? Leyendo carácter a carácter Lo va guardando en C El compilador Lo va a ver como número Y nosotros lo convertimos A la palabra normal ¿Sí? A la letra normal Hasta el espacio Miren, el espacio es 32 Y si buscan en el código ASKIN Que le había mostrado aquí El 32 está para espacio ¿Vieron? Es el espacio Después acá al final Muestra la cantidad de bytes Que ha contado O sea ¿Cuántos caracteres tiene? 4 8 12 13 14 15 Pero acá cuando ven el total Por acá está el total Ahí está 16 me dice ¿Por qué sale 16 Si eran 15 veces? ¿Por el enter? Por el enter también ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso acá Como el que usa un contador Y ya tranquilamente Está determinando Ahí la cantidad de bytes Que están ingresando ¿Se entendió ahí? Sí Bueno, ahí tiene el código Para probar eso Sigamos aquí Tenemos La entrada y salida Clasificación de flujos Bueno Flujos de bytes Tenemos ahora La clase Input Estrean Y Opus Estrean Eso se usa Para un flujo De bytes O sea Bits Cada Carácter que se va leyendo Un flujo De caracteres Ustedes tienen que usar La clase Reade Y Se puede pasar De un flujo De bytes O sea De un flujo De bytes A un flujo De caracteres Con esto Usando Input Estrean Reade Reade Como lectura O Opus Estrean Grite Es como que están uniendo Esto Con esto Y da esto Digamos Si usan esto Ustedes pueden convertir Bytes A caracteres Y si uso Este Más este Más esta clase Puedo usar Opus Estrean Grite De esta manera Estaría transformando Un flujo Estándar De bytes A un flujo De caracteres Vamos a ver Cuál es el propósito La entrada Van a usar Input Estrean O el reader Que está aquí Este O este Para una salida Está claro Lo que dicen Output O escritura Output O grite Grite Es escribir Se me hace que es griter Acá Falta la r Bien Para la lectura Y escritura Se usa Un archivo De acceso Aleatorio Si Ustedes pueden elegir El archivo Que quieren Leer ¿Estamos bien? Entonces repasemos Para la entrada Usen Input Estrean Y Reader O Input Estrean Reader Para hacer La conversión De flujos De bytes A caracteres Si quieren hacer Una salida Sería El output Estrean Y el griter O una unión De los dos Output Estrean Griter ¿Si? Bien La transformación De datos De algún tipo De procesamiento De datos El buffering Conversión O filtrado Hay varios tipos De transformación De datos Que se pueden usar Uno es El buffer Reader Este es lectura Siempre que lean La palabrita Reader O reat Es lectura Siempre que lean La palabrita Grite Es como Escritura De datos Si? Yo sé que Este es para Escribir Y este es para Guardar O leer En el buffer Y este es para Escribir O sea Este es como Una entrada Y este es una salida Bueno Acá tenemos La diferente Jerarquía Que tiene Un input Estrean Dice que tiene El siguiente flujo Pueden leer Un fill Input Estrean Un pipe Fielder By the array Bueno Tiene muchas dependencias Como un árbol Este es el padre Y van descendiendo Ahí los hijos El reader También Lo mismo Tiene O sea Tiene muchas Dependencias Si? Pero no es necesario Que se estudien todas Si? Lo que si El input Estrean Por lo que veo Aquí es de 8 bytes Y lo El reader Y el griter Ya son de 16 bytes Que significa 8 y 16 Es que El que me permite Guardar más información Sería este Pues tiene 16 Si? O sea Son un poquito Más amplios Estos dos Lo siguiente Que tienen aquí Aquí ya nos habla Miren Un poco Si ya vamos A hacer el ejemplo Ahí Nos está diciendo Che mira profe El input Estrean Reader Reader Que sería Una lectura O una escritura Reader Dice acá Lectura Lectura Bien De ahí se dan cuenta Es una lectura Lee dice 8 bytes Y convierte a caracteres Métodos que utiliza Usa estos dos métodos El reader O el readi El reader Lee un único carácter Read O sea Si vos usas esto Y usas el método Read Va a leer Un único carácter Si usas esto O usas El readi Indica Cuando está listo El flujo de entrada Cuando estaría listo El flujo de entrada Cuando lo que yo Quiero leer O sea Los datos que yo Quiero leer Estén todos Correctamente O que el archivo Esté perfectamente Para leer O el txt está bien No esté roto Ni tenga ningún daño Este readi Te dice ya Ya está listo Para la lectura Entonces De esa manera Ustedes van a poder Recién leer el archivo Si es como un método Que determina Está listo O no Lo que quiero leer El read Lee cada carácter De ese archivo Bien Y acá tenemos El buffer read La entrada Es mediante el buffer O sea Va a usar el buffer Mejor el rendimiento Método de utilidad Esto miren El buffer Si quieren usar esto Tienen que usar ya El método Read Line Leer en línea Lectura De una línea Como cadena Si Esto lo que quiere decir Es más o menos Que ustedes Por ejemplo Hola Como Estás ¿Cuántas líneas Tienen ahí? Tres Tres Bueno El read Line Leería la primera línea La segunda Y la tercera línea Cada vez que lo llame Por eso dice Lee una línea Como cadena O sea Cada uno de estos Sería un Stream Un stream Un stream Y un stream Volvamos aquí Input stream Tiene estos métodos Buffer Read Tiene este método Para la lectura Vamos a probar este Este ejemplo Que tienen aquí También lo tienen En el aula Yo lo voy a bajar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a poner Unza Tantelar Si sigo estando ahí Aquí si no me equivoco Lo dejaron ahí Flujo de bytes Flujo de datos Caracteres ¿Sí? Descargamos los dos Ya que estamos Descarguemos ese Descarguemos este Y bueno El de fichero También ya que está Vamos a abrir El primero De la de bytes Lo voy a Descomprimir En una carpeta Ahí lo tengo El de caracteres También El de fichero Luego lo vamos a ver En la siguiente clase Pero lo vamos Descomprimiendo Ahí puedo ver El de bytes Es este Ábranlo Ábranlo SRC Y aquí está Clic derecho Y yo siempre lo abro En un blog de notas Ahí está el código Mire Tiene un mail Que es lo que me interesa No me importa Cómo se llame la clase Me importa el mail Voy a copiar este mail Es el que hicimos nosotros El primero ¿Sí? Pero ya lo tenemos Este así que es necesario Vamos al otro A ver Profes Ya lo vimos Que el que hicimos Hace ratito ¿Se acuerdan? Ahora este Leer carácter Vamos a ver Ingresamos aquí SRC en el proyecto Y aquí App Ahí está Este es el código Me interesa esto Desde el mail Voy a copiarlo Voy a mi eclipse Creo uno nuevo Como en el nombre Que quieran 25 Ahí está Y aquí tengo un mail Así que lo voy a borrar Y pego el otro El otro mail Obviamente aquí hay errores Porque obviamente No están las importaciones Lo que sí Para importar Es tan sencillo Como decir Mira Quiero usar input Strain reader Para leer Presionan control espacio Después de la L Y ahí está Viene de java.io Lo mismo para buffer real ¿De dónde viene? Control espacio Viene de java.io Y ahora ya no tienen ningún problema ¿Hasta ahí bien? ¿Me siguieron? Sí Sí, copia y pega Para que lo abran ustedes también en los archivos Ya viene con un terrobo exceptión Vieron que se agregó ahí Ya les voy a explicar más o menos Qué son las excepciones Más adelante Pero bueno No se preocupe Por lo menos pónganlo ¿Sí? Después vamos a entender para qué era Bueno Esto El código dice Crea una variable string Analicemos esto Está imprimiendo un mensaje Y dice Input string reader Entrada lo llama al objeto ¿Sí? De este tipo New Está llamando al constructor ¿Y qué está pasando aquí? System.in No es parecido A lo que ustedes hacían Con el escáner Casi parecido ¿No? Similar Fíjense System.in Le manda ¿Sí? Es como que aquí va a leer datos Por el teclado Bueno Acá no le llama Le llama Entrada ¿Sí? Eso es lo que hace Luego Lo que veo que hace Primero se crea el input Strayan reader Ese es el primer paso Lo llama como él quiera Entrada Segundo Se crea un buffer Reader Y lo llama teclado Y fíjense en el constructor Que le está mandando Lo que creo anteriormente ¿Sí? Este lo llama teclado Nosotros lo llamábamos En el escáner SC Bueno Aquí lo está tomando Como teclado Le dice Yo le voy a poner SC Miren Para que sigamos El mismo concepto ¿Sí? Es como si fuera El escáner este Luego dice Lo que vas a leer Reactline ¿De dónde saca Reactline, profe? Bueno De aquí Está usando esto Primero creó esto Luego creó esto Y de aquí Está usando el Reactline Leer en línea ¿Sí? Reactline Está diciendo Este buffer Que use ese método Para leer Y lo guarda En una variable C Que es un string O sea Está siendo capaz De leer un string Nosotros Lo hacíamos Con Nextline El escáner Y el nextline Y ya leíamos Un string Aquí estás creando Una variable string Y estás guardando Con un Reactline Pero viene de un buffer Luego Aquí lo que está diciendo Es Bueno Imprimamos si quieren aquí Un siso Y imprimamos La variable C Para quiero ver Lo que está En la variable C Luego acá dice Un system error Yo le voy a poner Un system node Directamente Y acá dice De esa variable C Punto lench Esta ya se la voy a explicar Pero por el momento Lo voy a poner En un comentario Miren lo que hace Se lee hasta encontrar Un salto de leña Bueno Hola ¿Cómo estás? Enter Miren Y es capaz De leer un stream Tranquilamente Esa C Es un stream De esta manera También pueden leer Un stream Obviamente Nosotros lo hacíamos Más fácil Con el escáner SC Punto nextline Aquí tenés que crear Esto Y luego esto ¿Sí? Y bueno Y de ahí partís El SC Y lo usás Donde vos quieras Obviamente Aquí lo llamaba Teclado Si quieren seguirlo Como teclado No hay problema Es un nombre Nada más Ahí está Vamos a ver Que hacía esta línea Como esto Es un stream La C Ustedes cuando tengan Un stream Punto Hay métodos De stream Está el charat Para obtener Un carácter Está el In the off Para buscar Está el Lens Para determinar La cantidad De caracteres Que tenga Ese stream Por eso Acá pone C.Lens Determina La cantidad De caracteres Que tiene Ese stream En este caso Tendría 8 12 13 14 15 15 Tendría Estamos de acuerdo 15 caracteres Tendría en total La palabra Que ha ingresado Pero si quieren Saber más De esto De stream Acuérdense Ahí en el aula Virtual Yo le dejé Un montón De videos De java Y el tema Se llama Clase Stream Ahí ustedes Van a poder Aprender Todos los métodos De stream Que les nombraba Recién In the off El length Y hay más Métodos Pero ahí Busquen Clase De stream Ese es El tema Para aprender Todos estos Métodos Que están ahí Bueno Aquí ¿Algunas dudas De ahí? ¿Se entendió? Sí, profesor O sea Hace lo mismo Solamente Que Hay que seguir Los pasos Primero va Al input Y luego Al buffer Y de ahí Es capaz De leer Un stream ¿Bien? ¿Se entendió? Y esto Googleenlo Ahí está En el aula Yo les dejé Ahí está Clase Stream Se llama La lista De reproducción Ahí están Todos los videos Para aprender Todo lo que Pueden hacer Con un stream ¿Bien? Pero Fe Este tema De hoy Sería También Parte De la programación Alientada Objetos Sí Sí Porque ya Son objetos Son objetos Esto Fíjate que Input Ya está Con mayúscula Esto es Una clase Y este es el objeto Este es una clase Y este es un objeto Lo mismo que Scanner Scanner ¿Se acuerdan cómo era? Este es una clase Y este ya sería el objeto SC Eso es lo que vienen Usando ustedes ¿Cómo me doy cuenta Que es un objeto? Por el new El new era Para llamar al constructor ¿Se acuerdan? ¿Lo ven ahí? Por eso ahí me doy cuenta También que son objetos Y están llamando Al mismo constructor Fíjense El constructor Se llama igual Que la clase ¿Lo están viendo? Claro Bueno Por eso le digo Son Pero Es como un tema Para lectura de datos Nada más No orientado a objetos Pero Es para leer datos Nada más ¿Sí? Ok Bien Aunque si son objetos Este es un objeto Y este otro objeto Pero como no es parte De la orientada Para mí Bien Sigamos Ahí tenemos el código Ahora ya sabemos Lo que hace Porque ya lo vimos Hace lo mismo ahí Vamos abajo Bueno El escáner Ya lo conocemos ¿Se acuerdan? Otra forma de leer datos Es por el escáner Esto ya lo vimos Crear la clase de escáner Y usar su método NextLine NextScene NextDoble Next Y charar Y esto le da un carácter ¿Sí? Eso ya lo vimos Y acá tienen un código De ejemplo Para probarlo también ¿Sí? No es tan difícil Porque eso ya lo saben Y lo venimos trabajando Desde el principio En los prácticos No en todos Pero en alguno Cuando usaba el escáner Me pedía como que Lo cerrara en un mensajito Sí, ese es un warning Yo me puse a investigar Bueno Y ahí abajo Es como que Tenía que cerrarlo Específicamente Sí Aquí Pero es un warning O sea No es que sí o sí Maseo Bote decía El sc.close Ahí Claro Con el close Dependiendo obviamente Cómo llame el escáner Vio que algunos Lo llaman como teclado Entonces sería Teclado.close O como sea el nombre Del escáner La podés cerrar ahí Sí, pero es un warning No te va a romper nada Ni la aplicación Ni nada ¿Sí? Es un amarillo Este amarillo Son advertencias ¿Sí? Y acá dice amarillo Pero no está haciendo nada Solamente la variable Dice que no está siendo usada Nada más Bien Pero obviamente sí Con un close Lo cerrás Ahí Sí, está bueno Que lo ha buscado No hidrá A mí también me pasaba Lo mismo Pero no te sale rojo No, en toda mi lista ¿Rojo le sale? No, no, rojo no Ah, bueno Rojo asústense Rojo asústense bien ahí Ahí sí van a tener que Estar un rato Hasta resolver el error El rojo El que no quiero que salga ¿Sí? El amarillo puede ser Pero el rojo no El rojo sí Es un problema El next day Ya lo vieron Así que aquí Esto ya ¿Para qué lo vamos a hacer? Porque es lo mismo Que ya vieron Cómo leer un Un dato ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe Sí Bien Lo que también vamos a ver Más adelante Bueno, ya terminamos Este juego Miren aquí Más adelante Ya lo voy a preparar Para la siguiente clase Cómo leer un archivo De texto Vamos a hacer en Java Cómo acceder a un archivo Capturar los datos Y volverlos a guardar En un archivo de texto Se puede hacer Hasta en Excel se puede Bien O sea Nosotros ahora Ya la lectura Después más adelante No va a ser por Consola Va a ser por un archivo Sí Aprender a leer un archivo Para eso seguro Está este tercer Que le mandaron ahí Está bueno Le han mandado Este de ficheros Ahí está seguro El código Para ser capaz De leer Un archivo de texto Pero ustedes ven esto Y parece que es un montón De código ¿No? Sí Yo antes de hacer Porque está limitado También por la extensión Del archivo ¿No? O sea Dependiendo de la extensión Claro También va a ser un archivo Real largo Y bueno Pero bueno Por lo menos Al leer un archivo Les vamos a enseñar ¿Sí? No No leer También se lee un PDF Yo me acuerdo Una vez leí un PDF Completo De varias hojas Y analicé Cuántas palabras Decían Noticias De todo ese PDF ¿Sí? Pero bueno Ese es un tema Más amplio O sea Pero esto Solamente se trata El tema De leer un archivo Los datos De traerlos Con una lectura E imprimirlos Con una escritura Sobre el mismo archivo O crear otro Acá cuando lo vean Esto Este es muy tedioso O parece mucho ¿Vieron? Todo este el código Miren Para leer Y escribir En un archivo Bien Pero Yo le voy a armar otro Para que lo hagamos Más sencillo ¿Sí? O capaz el mismo Pero más comentado Se lo voy a comentar Cada línea Para que ustedes tengan Una referencia ¿Sí? De cómo se lee Primero que todo Acá dice Esto es La clase File Seguro vamos a usar La clase File Es una clase Se usa para obtener Información de archivos O directorios Directorios Son las carpetas ¿Sí? Archivos Serían por ejemplo Por ejemplo Este es una carpeta SRC Este es un directorio Adentro Está el File O sea el archivo En este caso Sería APECT.java Este es el archivo Por eso Ahí en la teoría Dice Es capaz de leer Archivos O directorios Toda una carpeta Además Permite crear O eliminar Dichos archivos O directorios Dice que Como es una clase Tiene constructores Que es lo que ustedes Ya saben Tienen varios constructores Miren Con diferentes parámetros ¿Sí? Con diferentes parámetros Por lo que veo aquí Recibe la ruta O sea la ruta Del archivo La ruta Pero el siguiente Fíjense El segundo constructor Recibe la ruta Y el nombre Parece del archivo La tercera Recibe Un File Directory Porque va a recibir Todo un directorio Si va El archivo Del directorio ¿Cómo se llama el directorio? Por eso es de tipo File Y recibe el nombre Del directorio seguro Bueno Pero ya cuando lo probemos Ahí va muy bien Luego aquí Ustedes tienen una documentación Donde hay varios Habla de la clase File Y están los métodos Bueno Aquí dice que File Tiene constructores Ya lo sabemos ¿Qué métodos puede usar De File? Can React CanGrid Delete GetPath MKDIR IsDirectory Bueno ¿Para qué será esto? Comprueba si se puede leer El fichero Cuando sea el fichero Sería el archivo O el directorio Si se puede leer Porque puede estar dañado ¿Puedo escribir sobre él? Hay preguntas Si puedo escribir Hay veces que los archivos Son de solo lectura No se puede escribir No podéis mandarle Más datos De lo que tiene Pueden borrar Usando un delete Un método delete Y un getPath Es para conseguir La ruta O sea ¿Qué dirección? C Dos puntos Documentos Barra Archivo 1 ¿Sí? MKDIR Es para crear Un directorio O sea Crear una carpeta IsDirectory Comprueba Si es un directorio Este isDirectory Va a determinar Si lo que ustedes Están mandando Es Un directorio O sea Es una carpeta Porque capaz que ustedes Le mandan un archivo Así Un archivo Y no Este determina Si es un directorio Quiero saber Si es un directorio Lo que me han pasado Si es un directorio Le devuelvo a true Pero si me mandaron Un archivo No Eso sería falso Porque no es un directorio O sea Determina Que si Es una carpeta O no es una carpeta Lo que están mandando O sea Cada método de aquí Tiene su funcionalidad Si Esto por eso Siempre le decía Cuando habíamos creado La parte de métodos Que es importante Siempre van a usar métodos Como el método Que vimos arriba Vieron que siempre hay método Este es un React Un React Un Reactline Son métodos Cajitas Que ustedes Le mandan datos Y funcionan El Nextline Nextw Charat Todos son métodos Aquí todo esto Que ven son métodos Bien Hasta ahí me siguen Si profe Todos son métodos Lo bueno de aquí Es que solamente Tienen que usarlo A su beneficio No crearlos Porque alguien ya los creó Ya se mató la idea Creando este CanRit O CanGrid Si O el Delete O el GetPad O el MKDir Ya hay alguien Que hizo eso Bueno Acá habla un poquito De la clase File Constructores Tenemos También dice Que hay Un Fill Reader Un FillGrid Si Y acá le mando El nombre de un fichero Bueno ya lo vamos Muy viendo ahí Leer datos Para leer datos Se usa Fill Reader Y el Buffer Reader O sea para la lectura A obtener datos Seguro vamos a usar Estas clases Seguro Bien La primera indica El flujo principal Y la segunda Un flujo intermedio El Fill Reader Se usa para leer Un archivo Desde el disco Un archivo Desde el disco Mientras que el Buffer Reader No está limitado Solo a leer archivos Puede utilizar para leer Datos de cualquier Secuencia de caracteres O sea cualquier otro Tipo de datos Estamos bien Este se limita Solamente a leer Archivos desde la unidad Del disco Si Pero este como que Es un poco más amplio Digamos Para leer la secuencia De caracteres Cualquier tipo de datos Tiene Variable de texto Aquí vemos una diferencia Entre el Buffer Reader Y el Fill Reader Que Tech mencionaban aquí El Fill Y el Buffer Reader Dice que el Buffer Se utiliza para leer Caracteres de cualquier Flujo de entrada Puede ser un string Puede ser un archivo Lo que sea Puede leer Hace rato vimos Que podía leer un string Si Y aquí lo habíamos visto Aquí Pero también este Te va a permitir leer Capas más adelante Un archivo Si Y este El Fill Reader Solo se limita A usar A leer archivos Solo es este Exclusivo para archivos El Buffer El Buffer dice Internamente para leer Caracteres El Fill No usa el Buffer Pero lee Directamente Del archivo Accediendo al disco Duro Si Esto es como Que utiliza el Buffer Es más rápido Y este es más lento Eficiente Y menos eficiente El Buffer Reader Se utiliza para leer Un solo carácter a la vez Como así Una línea a la vez Y el otro El Fill Puede leer Solo un carácter A la vez No puede leer líneas O sea No te puede leer Toda la línea Sino que va leyendo Carácter a carácter Después Aparte de tener Obviamente El Fill Reader Y el Buffer Reader Tenemos El Fill Grid Y el Buffer Grid Este es para escribir Tanto en un archivo O tanto en el Buffer El Fill Grid Nos permite realizar Escritura De caracteres Sobre los ficheros Sobre los archivos Porque eso dice File O sea Sobre un archivo El Buffer Nos permite escribir Texto en un OutputStream Utilizando el Buffer Para proporcionar La escritora Eficientemente De caracteres ArrayStream La diferencia entre una Es similar A las contempladas O sea La diferencia entre estas dos Son la misma que esta Si son similares Si Y bueno Después ya con esto Ya terminaríamos Y Después vamos a ver Un ejemplo De como leer los datos Ya usando directamente El File Ahí si les pido Que presten Más atención Porque Vamos a tener que Usar Esto que yo les mencionaba Si Ese archivo Uno para leer El archivo Otro para No se que dice Acá también para leer Y construir Eh Y después otro Para leer Determinar la ruta Bueno acá están Fíjense lo distinto Recording stopped Bien Buffer grite Bueno eso ya lo vamos a ver En la siguiente clase Si No se asusten Vamos a copiar y pegar Este archivo Y lo vamos a hacer Funcionar Para que lea El texto Que nosotros queramos Hasta ahí alguna duda ¿Se entendió? No profe Bien Profe y del trabajo práctico Hasta donde tenemos que avanzar Más o menos Eh no Es la próxima clase Ya con Que hagamos eso De lectura Y de datos Ahí ya vamos a hacer Un ejercicio ¿Si? ¿Si? Esto es medio Que hay que leer Un poco Nada más ¿Si? Pero no se preocupen Cuando ya leamos El archivo Y escribamos Sobre el archivo Ya está Ya podemos hacer Lo que queramos ¿Si? Así que en la siguiente Vamos a preparar Yo voy a preparar Esto de los textos Para leer ¿Si? O mejorar ese código Y luego Vamos a Hacer unos puntos Del práctico Porque ahí Si No es solamente pensar Hay que Usar Digamos La herramienta Esto del file Del can read Gritted Del let Get path Bueno Distintas cosas ¿Si? Eso lo vamos a ver En la siguiente clase Así ya avanzamos Con los prácticos Eso Se van a dar cuenta Que es sencillo Porque solamente Es capaz que Tenemos un archivo Y hay que leerlo Y hay que escribir Después Desde el programa Hacia este archivo ¿Estamos bien? Eso ya lo vamos a ver Por el momento Quiero que entiendan Nada más esto O vayan leyendo esto ¿Si? Luego ya vamos a hacer Funcionar Digamos directamente Acá en Eclipse ¿Vienes ahí? Si, pero Bien De acá yo ya estaba Probando Pero lo voy a mejorar Para que Para que se entienda El nombre de todo esto Todo este código Así es re largo También le quiero explicar Lo que es el TreeCatch Finally Porque esto está ahí Y tendría que enseñarse Primero para mí Primero tengo que enseñarle El TreeCatch Y de ahí vamos a abrir El archivo Y vamos a resolver Los puntos del práctico ¿Bien? Bien Tienes un poco más Tienes un poco más